Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas y todos aquellos y aquellas personas que nos están siguiendo en las redes en este momento. Nuestro Estado está viviendo momentos de consternación, de tristeza, de aflicción como consecuencia del terrible homicidio de Alexis. Este delito ha dejado a la sociedad quintanarroense un terrible vacío y una sensación de impotencia ante el incremento constante de las estadísticas de feminicidios en nuestro país y también han incrementado en nuestro Estado. El mensaje de la sociedad quintanarroense es muy claro y contundente. Ni una menos. Ese es el reclamo que las feministas y que cada mujer de Quintana Roo menciona cada día. Y nosotros, como Poder Legislativo, tenemos la responsabilidad de realizar el trabajo que nos corresponde para poner un alto de manera definitiva a los actos de violencia contra la mujer. Es real que en esta legislatura hemos trabajado en relación a algunas iniciativas por lo que refiere a atender algunas de las modalidades de la violencia contra la mujer. Y no es lo que refiere a las violencia contra la mujer. Pero no es todo. Tenemos que seguir atendiendo las necesidades y lo que el pueblo nos reclama. Estoy de acuerdo que hagamos las observaciones y las exigencias necesarias a toda autoridad municipal o estatal. Ya que fuimos elegidos para responder las necesidades y los reclamos de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo siempre, todos los días. No debemos de olvidar que parte de nuestras funciones, y para recordar, el 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Parte de nuestras funciones, precisamente es que como diputados, debemos vigilar la actividad oficial de los servidores públicos de los municipios, del Poder Ejecutivo, así como del Poder Judicial también. Reaccionar ante la violencia y la pérdida de vidas humanas, como hoy estamos aquí, pasando cada uno de los diputados y diputadas, pues me parece que sí, está bien, es una exigencia. Pero reaccionar y pasar, como dicen, ahogado el niño, entonces ahora sí, ¿no? Atapar el pozo. ¿Por qué no recordar que el tema de la violencia de género, de una u otra forma, es algo que nos ha estado afectando al Estado? Que sí es real, la incidencia delictiva, como muchos ya lo mencionaron, ha incrementado en Cancún y Solidaridad principalmente. En el 2019, en ambos municipios, tuvimos 12 casos. En el 2020, tuvimos 10, llevamos 10. Entonces, a nivel Estado, en lo que va del año, llevamos 26. Estos son datos proporcionados por el Poder Judicial. De esos casos, también ya se han resuelto algunos, hay sentencias dictadas de enero a la fecha de este año, 2019 también, y algunas del 2018, las cuales suman a 12 sentencias condenatorias y una absolutoria. Yo quiero recordar que desde el 4 de marzo, una servidora solicité que pudiéramos crear la Comisión de Atención y Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, aquí está la Cusea de Recibo, desde el 4 de marzo. Han transcurrido nueve meses. Y al día de hoy, no tenemos creada esta comisión. Por eso digo, estoy de acuerdo que critiquemos y que juzguemos y que exijamos a cada autoridad. Pero el juez, por su casa empieza. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nosotros no damos el ejemplo donde nosotros debemos de ser responsables y debemos de demostrar que muchas de las acciones que podemos realizar para coadyuvar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, es precisamente para prevenir muchos casos lamentables como el que hoy estamos viviendo en Quintana Roo? ¿Y qué no es el único? ¿Creen que únicamente pasan feminicidios? ¿Y qué pasa de los casos de violación? ¿Se han preguntado cuántos casos de violación llevamos? ¿Y qué pasa con la violencia familiar? ¿Se han preguntado cuántos casos incrementaron incluso ahora en la pandemia? La violencia de género tiene muchas modalidades. El feminicidio es la causa final, máxima, de una violencia de género. Entonces, compañeros y compañeras, les pido que respondamos a la sociedad tal cual nos lo pidieron y tal cual confiaron en nosotros desde el momento en que nos hicieron llegar aquí y ocupar una curul. Ser responsables de poder ayudar y trabajar en este sentido. cuando una servidora preguntaba ¿y qué pasa con la creación de esta comisión para darle seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres? de manera extraoficial me dijeron es que la Junta de Coordinación la Junta de Gobierno y Coordinación Política dice que sí está de acuerdo pero que hay dos diputados que se proponen ahí y que bueno que esos dos diputados pues como uno no les cae bien o los dos no les caen bien o ese es su color y no le cae bien o otro no es de su color que esa era la razón por la que no caminaba o no camina entonces el 3 de octubre de este año me di a la tarea de solicitar nuevamente que le den atención precisamente a ya poder reactivar este trámite y que de alguna manera sea aprobada ya esta iniciativa con la finalidad de crear esta comisión para poder iniciar las gestiones a favor de las mujeres de Quintana Roo esto lo hice el 3 de octubre de este año al día de hoy no camina la misma así que hoy quiero que sean testigos compañeros diputados y diputadas sociedad de Quintana Roo mujeres de Quintana Roo que hoy nuevamente he presentado un oficio un escrito recordando y diciendo la razón justificada por la cual debemos de atender este tema es momento en el que en realidad deberíamos de estar pensando en la reactivación de la economía del estado en la reactivación del turismo y en otras circunstancias a las cuales la pandemia nos ha llevado y nos ha orillado este tema lamentablemente es lo que debemos de evitar de evitar porque no le puede pasar a ninguna mujer de Quintana Roo una situación tan terrible como esta pero no solamente porque nos daña a nuestras mujeres a nuestra sociedad a nuestro estado a nuestro país ¿sabían ustedes que hoy fuimos primera plana en el diario más importante de Inglaterra? y así como esto significa que esta noticia le dio la vuelta al mundo y que no estamos midiendo las consecuencias de todo lo que le representa al estado de todo el daño que le hace al estado una situación como esta sobre todo porque somos un estado turístico con independencia de todo lo que está sucediendo y con la esperanza de que mis compañeros y compañeras que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde mi compañera y amiga diputada Atenea Gómez Ricalde ha estado empujando y empujando y empujando que esto sea una realidad hoy les pido de verdad que nos escuchen que recuerden que nosotros y nosotras diputadas solamente somos la voz del pueblo y estamos aquí levantando la voz por las mujeres en este caso que estamos levantando la voz por cada familia que queremos que tenga en Quintana Roo una calidad de vida por lo que refiere a las gestiones que a mi alcance han estado no he parado tan es así que sabemos que se decretó esta alerta de violencia de género en contra de las mujeres y parte de las recomendaciones que se han realizado han sido la creación de los centros de justicia para las mujeres en el caso de Cancún ya contamos con ese centro pero como diputados y diputadas tenemos que seguir fortaleciéndolo como viendo qué necesidades tiene qué presupuesto hay que asignarle para fortalecer ese centro de justicia por lo que refiere al municipio de Solidaridad he seguido haciendo la gestión para la donación del terreno para construir el centro de justicia para mujeres en Playa del Carmen fue un trámite largo aproximadamente ya de un año y apenas hace bueno el 15 de octubre se llevó a cabo la sesión que realizó la agencia de proyectos estratégicos en el estado de Quintana Roo a Gepro donde ya le dona el terreno a la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que en ese terreno que va a estar ahí que está ahí mejor dicho en Plaza de las Américas a la altura de Plaza de las Américas de Playa del Carmen un terreno un inmueble de una superficie de tres mil seiscientos ochenta y siete punto cuarenta y tres metros cuadrados el cual ya se le donó a favor de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que este centro de justicia en solidaridad sea una realidad aquí está donde me notificaron que ya fue aprobado por otro lado en la semana la semana pasada me reuní con el Fiscal General del Estado precisamente para seguir analizando lo que refiere al presupuesto de la Fiscalía General para velar por los derechos que se han estado exigiendo incluso en algunas de las manifestaciones pero enfocándome al tema de hoy dentro de este presupuesto de la Fiscalía General del Estado que es el proyecto que van a presentar que va a presentar el Fiscal General Oscar Montes de Oca para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno con la finalidad también de analizarla con él fue para verificar que conste el presupuesto que se le debe de asignar para la construcción de ese centro de justicia para mujeres ya tenemos el terreno en solidaridad ahora debemos de pugnar porque ese presupuesto se ha aprobado para dos mil veintiuno lo cual también lo hago del conocimiento de esta legislatura para que llegado el momento también lo aprueben y también puedan subir a esta tribuna decir que también por Alexis y que por los feminicidios que Quintana Roo ha tenido por las mujeres que están viviendo violencia familiar por las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia de género estamos también haciendo acciones y trabajo que permita darle la cara a cada mujer y a cada ciudadano de solidaridad y de Quintana Roo aquí está el proyecto y está contemplado ese presupuesto para efectos de que se puedan atender a estas mujeres a estos casos y que permita incidir en la reducción de la violencia contra la mujer en solidaridad y no solamente en solidaridad ese centro de justicia para mujeres la intención es que atienda a los casos de Cozumel a los casos de Tulum y obviamente los de solidaridad ¿por qué lo menciono? porque me parece importante como les dije que iniciemos desde casa levantarnos a decir que exigimos a las autoridades eso está excelente porque ese es nuestro deber pero también nuestro deber es trabajar por el pueblo y para el pueblo trabajar por la gente y para la gente y en este caso trabajar por las mujeres y para las mujeres de Quintana Roo es cuanto